Alexis Iraeta Mejía fue detenido por elementos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil cuando se transportaba en su vehículo con un kilogramo de cocaína con un valor comercial de más de 25 mil dólares. Durante el procedimiento también se le incautó el vehículo en el que se conducía. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, este sujeto será procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas.